Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con Assassin's Brotherhood Y en este caso, vamos a ir primero acá Y luego, bueno, a la torre allá Y a la sincronización que está al costado En el episodio anterior nos costó un poco llegar a la atalaya, que la verdad que era bien alto Esto está afuera, sí, era bien alto, la verdad Y también nos dimos cuenta de que... 46.000 Nos dimos cuenta también... Ah, ok, todas esas weas de ahí se pueden comprar Por ejemplo, esto de acá también se puede comprar Todas estas casas... No casas, pero monumentos Oh, acá tienes para gastar dinero, pero ya... O sea, lo que yo decía en el juego anterior De que me sobra el dinero, bueno, aquí no te puede sobrar Porque tienes millones de weas que puedes comprar, ¿ok? Millones Me acabo de dar cuenta de que tienes millones de weas que puedes comprar Millones, ¿ya? Y ni siquiera te dejan invertir a diario, o sea, al rato Tienes que esperar un buen rato para poder hacer una inversión nueva Y eso lo que hace es, obviamente, mantenerte con tu plata ahí nomás Y es como una obligación Y también lo otro que también nos dimos... Acá no, por ejemplo, acá no se puede invertir También nos dimos cuenta de que... Cuando invertías, por ejemplo, en un médico O sea... En un local médico No quería decir de que esa inversión fuera a todos los lugares medios Solamente iba a uno Al que está hace inversión Que también es algo curioso, la verdad Bastante Bastante curioso Ahora por acá tengo que buscar la forma de subir más rápida y más eficiente Porque por ahí no voy a subir Fíjense que está cerrado Estoy fuera del lugar de peligro, así que por ahora no puedo hacer nada Mientras que no entre Dentro de ese punto, de esa manta roja que se ve No hay problema Ahora, una vez que yo entro Se acabó Esa es la puerta principal donde el hueón se va a esconder probablemente Y ahí hay otro punto de acceso que me gustaría comprar Aún no me están mostrando al... A este tipo de... A ver, debe estar ahí adentro No sé por qué tengo la intención Probablemente tenga que darme la vuelta completa Porque él no me puede ver Si me ve Me van a... Me van a cagar Si me ve El tipo me van a... O sea, me van a colgar Porque... O sea, no me van a colgar Pero me van a acusar de que estoy acá No sabemos dónde está Pareciera que está abajo Si, está abajo Y me estoy... Me estoy desincronizando Me estoy desincronizando Ya, todavía no puedo hacer eso O sea... No me dejan hacer No me dejan adelantarme a eso Me mataron... Me mataron por el simple hecho de meterme solamente en ese lugar Así que podemos irnos olvidando de eso Ahora lo extraño para mí Es que el centro... O sea, el punto de sincronización es ahí Me mataron Si es ahí Es más lejos O sea, no me importa Que me ataquen por ahora La verdad No es bueno No es tu mejor momento Me imagino Pareciera que para acá Acá sí puedo avanzar No quiero matarlos a todos La verdad O sea, podría O sea, si yo digo Ok, voy a volverme la pistola O sea, voy a volverme la pistola Déjame O sea, voy a volverme la pistola Nada Nada que alberto Ahora Ahora Si yo digo Bueno, se me quema O sea, voy a volverme la pistola O sea, voy a volverme la pistola Ahora Si yo digo Aún así Maté a casi todos Y aquí No, no puedo invertir Ahora vi algo que me pareció curioso Quiero ver Quiero ver una cosa Voy a llenar mi botiquín Pero quiero ver algo Nada, ven cero Cero inversión Espero que te encuentres Lo mejor posible De esa acá Fantasilandia Fantasilandia Encantada de conocerte El placer Es mío Bueno Hablemos de la guerra ¿Cómo va la lucha Contra los franceses? Bien Mis hombres Los tienen a raya Maquiavelo afirma Que la victoria Será complicada Ya conoces a Maquiavelo Necesitamos vuestra ayuda ¡Escúzate a mí! ¡Tráeme a Bianca! Ezio Deja que hable con franqueza La lucha no va bien Nos han atacado por dos flancos Borgia a un lado Franceses al otro Sin embargo La posición de los Borgia es débil Si puedes vencerlos Concentraremos nuestras fuerzas En el frente francés Creo que sé cómo ayudaros Gracias por explicarme la situación Madonna Talbiano Es lo menos que una esposa puede hacer Por su marido Ahora Mata únicamente El capitón de los Borgia Ahora es raro que justo Una isla pequeña Se desincronice ¿Me entienden? ¡Ey! Detenido a su líder Antes de que llegue a la torre Esto ya lo he hecho Antes Y Es muy simple Es lo más simple que hay O sea Simple y llanamente es eso Matar a los capitanes No es fácil Apunten Disparen Y se acabó Ahora no debería Desincronizar Y se acabó Y ya maté al capitán Seguramente por eso No me dejaba Venir acá Porque claro Pertenecía a la misión No me���an De esta Más No me dejaba No me dejaba ahora esto es una atalaya también así que no puedo quemarla antes de sincronizar y prácticamente en roma no hay tantas atalayas por lo que se ve el agua ni salpicó el agua si que es falsa eeeeh ahora si puedo liberar a esta wea que era lo que yo quería para poder moverme rápido entre las ciudades y no me deje invertir vamos a mirar un poco más el mapa y quiero ver más o menos que hay ahí hay que liberar ese esto acá edificio de grupo esos edificios vacíos son importantes o sea económicamente voy a tener que hacerlo después si o si venida que os cure y ya he liberado muchos lugares de roma hecho hemos hecho que esos cobardes huyan a las colinas ah que bien ahora que los perros del papa han huido se unirán más hombres a la lucha pero antes debo reforzar las barracas quien va a ocuparse de eso esas cosas no se me dan bien tú eres hombre de estudio revisa los planos está bien pero a cambio me contarás cada movimiento de rodrigo y césar puedes hacer que tus hombres le sigan pues claro ya ya vamos renovar las barracas de Bartolomé permiten que los mercaderos escenarios tengan una presencia más destacada en roma y hay una lucha o sea realmente cuando renuegas el edificio crece cien mil pesos trabajo de alegría no es una maravilla impresionante cada día se unen más hombres es un lugar muy competitivo y me gusta que sea así como ves aquí en el tablero se muestra el rango de los mejores guerreros demuestra lo que vales y podrás estar en lo más alto no estoy ya en lo más alto ya está luchando abajo si quieres ponerte a prueba tenemos combates ahora si me perdonas he apostado en esta lucha jajaja en esta si jugaría en serio es que a mi por lo menos esa va me gusta me gusta me está diciendo me están diciendo de que no sé si son los arquitectos pero me están diciendo de que si yo intercepto alguna de estas putas palomas y ahí ya están algunas de esas perras palomas ya pensé hacer un contrato de asesinato que a mí no me... eeeh... Vamos a verlo en el mapa porque no queremos sobre invertir. Ahora, los asesinatos, por lo menos a mí, no me interesan. Esa es misión de Cristina, tampoco me interesa. Misión de asesinatos, no, nada, eso me interesa. Ahora, lo que sí podría haber, pues eso ya está listo, que esto es secundario, pero tal vez nos entretengamos un rato con esto. Estas son las misiones de asesinato. Eso era lo mismo que nos daban en el otro juego. Veamos. Ah, puedo apostar. Me ponen tiempo, guau. Bueno, y esto yo creo que ya no, me acabo de dar cuenta de que no vale la pena, porque te dan muy poco tiempo. O sea, te dan, no sé, guau. Te dan muy poco tiempo. Para ganarle. Al tipo. Yo por lo menos voy a pelear hasta aquí. Esta es la última vez que voy a pelear. No creo que gane tampoco, porque es muy poco tiempo el que te dan. Tal vez pueda ganar, no sé, son 8 segundos. No te preocupes. O sea, gané de suerte. Pero no creo, o sea, chicos, no creo que valga la pena, se los juro. Ahora me van a poner 4 o 3, y después me van a poner 4, y me están dando solamente 5 segundos. Y tengo que pegarle a 1, porque si me pego a 2, eh... Ya, bueno, lo voy a dejar hasta ahí, no, retirar, repetir, no, cancelar. No tiene sentido. Pensé que era diferente el tipo de pelea, pero no lo es. Tal vez si, tal vez si él te dijera ya, bueno, pelea, sin tiempo, bla, 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 ya, yo diría que, está bien, pero no. Ya, 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 ya me desincronizo, fíjense cómo está. Si voy hacia allá, eh, termino de sincronizado completamente. Y... Es hacia allá. Tal vez, no, eso hasta va a estar, eso no, eso me va a desincronizar completamente. Fíjense la línea, o sea... Voy a tomar la opción de viajar hasta acá. Voy a tomar la opción de viajar hasta acá. Claro, ya decía yo, qué raro, no, eh. Decía yo, ¿por qué no está en el resto de lugares? Pero ahí sí está. ¡Uuuh! Ya, bueno, y aquí sí debería poderse entrar, según yo. ¿Esto te da la vergüenza? Según yo, ah, no estoy seguro, pero se debería. ¡Ah, impresionante! Pero es mejor mantenerse lejos de la guardia. ¿Y ahora? ¿Qué está haciendo? Lo menos logramos mandar al chico a la granja de campo. Quiero ver por dónde es. Por ahí no es. ¿De dónde salieron esos tipos, Juan? De la nada. Ahora igual es extraño esta atalaya, porque... Como que no hay nada con simple y llenamente huedas destruidas. Es lo único. Tengo 16 atalayas de 24 que son en... En este sector. ¡Ah, por favor! ¡No puedes ignorarme, tú! ¡Trabaje! Como todo el mundo, ¿verdad? No descuideis vuestra salud. Después del alma es lo más importante. Ahora esto de las inversiones me parece increíblemente raro, Juan. En serio. Como... Es súper raro como lo hicieron, ¿no? Me parece extraño. O sea, bueno. Hay muchas... Hay mucho... Muchas cosas por hacer por ahí. Pero... O sea, por el tema de invertir. Pero no te dejan invertir constantemente. No es que tú vayas a una tienda y pagues los 3.000. Y la tienda quede completa, ¿no? No te dejan. Pero no sé cómo funciona. Y por otro lado debería revisar el banco. Porque... Hace rato que no voy. Ah, acá está desincronizado. Ahí no me va a dejar sincronizar nada. Ahora es raro. Porque... Tengo que ir a algún lado... Que me deje... O sea, que me pueda sincronizar. Allá hay otra talaya. Así que voy a ir allá. Y ahí está... Bueno, ahí se puede ir. Está sincronizado. Pero chicos, voy a dejar esto hasta acá yo creo el día de hoy. Porque la verdad que no... No nos va a dar el tiempo para hacer esto ahora. No. No... No. No hay resúd. Madre, hay que matar. No hay eso. El capitán no se quiera se va a ir a dar dos menitos ahora, porque estamos juntos. Tiene cierta miedo a la muerte ¡Ven amigo! ¡Ven! El capitán no se había dado cuenta porque como estábamos recién llegando se nos ha dado cuenta ¿Alcanzaré? ¿Realmente alcanzaré a hacerlo? Ahí está el capitán Puta está fácil No está tan difícil como esperé Voy a intentar hacerlo ahora Nuestra fuerza viene de la observación Los asesinos no atacarán de frente Se acercarán desde algún escondrio Nunca bajéis la guardia Si sigo vivo es porque escucho miro y agudizo los sentidos en todo momento Ya bueno ese tipo está dado vuelta Y yo Podría Presta atención Podría haberte matado ahora mismo Está muy... Está muy cerca a mí Estos asesinos Los conozco Haced lo que yo Y estaréis a salvo Tengo que elegir la pistola primero Y seguro Y eso es lo que hay que hacer ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Hacia la brecha! ¡Déjame! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Está muy cerca! ¡No! 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 Este va a ser el último ¿Vale? Pensé que me iba a demorar más Márchate de verdad A por él Preparado Jure que me iba a demorar más Pero no Así que nada chicos Eso va a ser por el día Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten Compartan Y los veo En un próximo episodio De Assassin's Creed Brother